El ejercicio de la ecuación de energía mecánica tipo 1, de hecho aquí se los pongo aquí Porque ya, bueno, si vieron las clases, hay varios tipos, hay cuatro tipos El tipo 1 es el más sencillo, es nada más despejar la ecuación Tipo 2 y 3, esos son un poquito más largos, esos no los voy a poner ahorita por ahora Y el tipo 4 es una mezcla, o sea, está peor Y bueno, déjenme les explico bien lentamente esto Es un tanque, está ligeramente presurizado, 1.1 atmósferas en total, absolutas Y este punto de aquí es el nivel del agua, por eso pongo aquí el balance Está a una altura de 2.5 metros este tanque, o sea, ¿qué quiere decir? Comparado a todo esto, pues está arriba de 2.5 metros Luego pasa el agua por aquí, que viene siendo una entrada, de hecho lo puse A Es una entrada incrustada, simplemente es algo así La tubería está metida en el tanque Y pasa por una tubería de, de hecho no se los puse, son de 10 metros Luego una válvula de mariposa Luego otra tubería de acá, de 5 metros Y, sí, una expansión súbita Ahora una tubería de 3 metros, digo de 3 pulgadas, pero de 5 metros de altura Un codo de 90 grados, bueno, esto está ahí Y luego una de 3 pulgadas también Esta es una sola de 3, viene siendo de 3 metros también Y esta de aquí también, es de 2 metros Ah, la bomba, es lo que vamos a estar calculando, la potencia de la bomba Aquí está Y, bueno, continuando, 2 metros, el codo Y otra es esta de aquí, vamos a suponer que son 3 metros Vale, 3 metros Sale Tiene una salida leve Ahí tengo varios Y las heces que hablan respecto a esto Y el punto B es exactamente justo a la hora antes de salir Y aquí está el marcado B La altura del tanque total es 4 metros Más 2.5 metros Entonces que está, digamos que arriba Digamos que tiene una base especial o algo así Pero aquí no hay fluido O podría haber, de hecho no hay problema Y otros datos extra Tuveía de acero, célula 40 Fluido es agua 1 por 10 a lo menos 3 es la densidad en el sistema internacional 1.000 kilogramos por 1 metro cúbico Densidad Viscosidad, ya tenemos todo Y, bueno, aquí una breve descripción de los artefactos La eficiencia de la bomba es 0.85 Nos preguntan 1. La cabeza de la bomba Y 2. La potencia de suministrar Si la velocidad tiene que ser 1 metro por segundo en B Y bueno, como que todo antes de que se asusten Vamos a ver Cómo podríamos sacar eso La primera, bueno, ahorita es muy obvio que Si estamos viendo la ecuación de El balance de energía mecánico Pues hagamos esa ecuación Entonces aquí se las va a poner P.A. Me voy a bajar un poquito más Pero, bueno, lo voy a dejar para que vean todavía Si no saben qué estoy haciendo Vean las clases que tengo ahí subidas en YouTube Porque si no, no van a entender mucho También la simbología que uso puede ser diferente a la que ustedes usen Es igual a Simplemente el balance de energías Las energías del punto A y del punto B siempre tienen que ser iguales Porque no se pierde la energía Ni se gana Más HF Este sí es un concepto interesante Si no saben de lo que estoy hablando Vean las presentaciones de pérdidas por ficción Creo que empiezan en el video 20 O TM20 Probablemente les ponga un link O algo Pero si no lo pongo Nada, simplemente adelante a la clase 20 Y este trabajo es el día Entonces rápidamente expresionen A Que viene siendo la presión que tenemos aquí Ya la tenemos Entonces no es problema La densidad también ya la tenemos Bien Gravedad es constante ZA la tenemos Aquí está a 2.5 metros Vamos bien Velocidad de nada No sabemos Pero vamos a suponer que es cero Porque no se está moviendo Entonces también hacemos esta Bueno, la cabeza no la tenemos Pero de hecho es lo que nos piden Así que la vamos a dejar aquí Presión en B si la tenemos Bueno, no la tenemos Pero como está en el ambiente Es un tanque abierto Es atmosférica Ya les dije que la tenemos ZB la tenemos Es 4 más 2.5 Vamos bien Velocidad en B No la tenemos Pero nos están diciendo Que queremos que sea un metro Entre el segundo cuadrado Entonces realmente si la tenemos HF no la tenemos Pero tenemos todos los Sabemos todos los accesorios Y las tuberías Y las longitudes y todo Entonces no nos falta Eso lo podemos calcular Y si no saben cómo Ya les dije Vaya, visiten el video que les comenté Trabajo de salida No tenemos trabajo de salida Pero si tuviéramos Pues simplemente lo ponemos ahí Y bueno Rápidamente Usted pone los datos PA Es 1.1 atmósferas Que viene siendo Ay, como siento Como Bueno Estoy redondeando muy descaradamente Pero ustedes lo pueden calcular bien Y PB Viene siendo 1 atmósfera 101, 325 Las cales ¿Qué más? Bueno, la densidad ya la tenemos Gravedad No la tenemos Pero espero que sí sepan Cuánto viene siendo la gravedad Gravedad ZA 2.5 metros ZB Es 4 más 2.5 De hecho Técnicamente Se va a estar tachando Ese 2.5 Pero bueno Vamos a ponerlo todo completo Velocidad en A Dijimos que Podemos considerarla en 0 Porque pues No se está moviendo Velocidad en B Es un chorro Que va disparado A 1 metro Por segundo Entonces vamos Bien ¿Qué más? HF Eso no sabemos Pero sabemos que es función De Número de Reynolds Epsilon en D Y La longitud Y accesorios Entonces vamos bien Eficiencia No la necesitamos ahorita Pero bueno Ahora sí Olvídense el dibujito Porque Ya voy a tener que Irme más abajo Entonces haciendo el balance No tan abajo Vamos a despejar para N de la U B P B Menos P A Entre Rho Más G Z B Menos Z A Más B B B Al cuadrado Menos B A Al cuadrado Entre 2 Y Bueno Creo que Vienen siendo Más que nada Este importante Factor HF Ok Ya tenemos la ecuación Que nos piden Ya tenemos todos los datos Bueno no todos los datos Pero ya sabemos Que podemos sacar todos los datos Esta de hecho Bueno 0 al cuadrado Usa esto Esta de aquí Vamos a ver que se tachan El 2.5 Y el 2.5 Para quedar 4 metros Que es lo que realmente está A diferencia de altura Esta cabeza de bomba Aunque ustedes no crean O sea parece muy parecido O sea 1.1 Contra 1 Atmosfera Pero Ya verán que Viene siendo Casi casi Mucha ayuda Para subir El fluido De abajo Para arriba Y bueno Eso viene siendo Voy a sacar Las cabezas Si no es Pb Menos Pa 3 Rol Siendo 100 Menos 100 101 Entre 1000 Entonces va a quedar Que es como 10.000 Entre 1000 Entre 1000 Da como 10 M2 Entre segundo Cuadrado Ok Para gravedad Voy a sacar La cabeza De altura Voy a redondear Ligeramente 10 M2 M2 Para facilitar Los cálculos Esta B Viene siendo 6.4 9.6 5 Menos 2.5 Es 4 Viene siendo 40 M2 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 Que quiere decir Este menos Realmente Significa que Nos esta dando Energía Y esto significa Que nos esta quitando Energía Lo cual es lógico Porque si pasamos De un punto De alta presión A baja presión Significa Que tenemos Ayuda Es mas facil Subir Si tenemos presión De un lado Es mas facil Subir el agua Pero por el otro lado Como estamos subiendo El agua O sea La gravedad Pues nos vamos a necesitar Energía Aquí viene siendo Positiva Y bueno Que mas necesitamos Bueno La cabeza de velocidades Ya la podemos sacar Siendo 1 Menos 0 Cuadrado Todo Siendo 1 medio O sea 0.5 Que quiere decir eso Casi Nada La velocidad No ha ido mucho Y H F Vamos a dejarlo pendiente Voy a estar partiendo El video Porque se está alargando Entonces vamos a dejarlo Como primera parte Bienvenidos a la segunda parte Estamos hablando De las pérdidas por fricción Tenemos de dos tipos Pérdidas de fricción Por Pared Y pérdidas de fricción Por forma Entonces Primero que todo Pérdidas por fricción De pared Voy a irme Voy a sumar La de 2 pulgadas Por 10 metros Más 2 pulgadas Por 5 Más 2 pulgadas Más 2 Más 2 pulgadas Por 3 Más Creo que tengo Ah se viene haciendo todo Más Otro reino De 3 pulgadas Viene haciendo 5 metros Más Más 3 pulgadas Viene haciendo Otros 3 metros Y ya no tengo nada más Entonces De 3 pulgadas Tengo 6 metros De 2 pulgadas Tengo 15 15 y 20 Ahí está Acá No Este es un 8 Decimos error de aritmática Es 8 y 20 Ok Lo separo porque Obviamente no puedo sumar Diferentes unidades 2 pulgadas Con 3 pulgadas No Pero No lo olvido Aquí está 20 Metros Y 3 pulgadas Tubería 3 pulgadas Viene haciendo 8 metros Y de accesorio Bueno Esta es un poco más Digamos Más larga Pero Vamos a hacerlo Voy a sacar Todas las constantes 3K Ok Entrada Entrada Incrustada Espero sepan Es .80 Si no Ahí buscan Ahí en su libro Puede variar Dependiendo de cada uno Pero bueno La válvula de compuerta Más o menos Baja 20 De expansión Voy a hacer El cálculo rápidamente 0.80 Por seno De 90 Entre 2 Que ven siendo 1 1 2 3 Pulgadas Diciéndolo así Como .04 Y K de codo Son 2 Pero A ver si los voy a poner K de codo 1 K de codo 2 K de salida Salida 1.0 No estoy tomando La bomba Porque la bomba Ya tiene En sí La eficiencia Y la eficiencia Ya toma Todas las imperfecciones De sus constantes Y todo esto Ok Ya tenemos Todas las K Recuerden que Todo esto depende Proporcionar El número De Reynolds Y la velocidad Entonces déjenme Que más Necesitamos Que más necesitamos Por aquí Y Voy a estar Cotando mis notas Bueno Obviamente Vamos a necesitar Saber El diámetro Interior Si no Si no saben Cómo sacar Este diámetro Interior Ahí tengo Un video Probablemente Se los pongan De cómo sacar El diámetro Interior Hiciendo 52 5 Milímetros 3 pulgas Viene siendo 77.9 3 Milímetros ¿Por qué necesito Esto? Ahorita van a ver El cheslo Más largo Ok Ya que andamos Con esa velocidad Vamos a sacar El flujo volumétrico Área Por velocidad Velocidad Ya la tenemos El área También Pi Por Bien Pi Entre 4 Por diámetro Interior De Diámetro Interior De la de 2 Pulgadas No ¿Con cuánto acaba? Acaba con 2 pulgadas Sí, 2 pulgadas Entonces 2 pulgadas Al cuadrado Este es el área De salida Y la velocidad Que habíamos dicho Es velocidad De v O sea La salida Hiciendo Pi Entre 4 Por diámetro Aquí lo tengo 0.052 5 Al cuadrado Por 1 Si hay saco Esto 9.00016 Metros Cúbicos Por segundo Lo cual es una unidad Muy chiquita Si lo paso minutos Para que me dé algo más Razonable Me debe dar Algo así Ok Y bueno Ya que andamos con eso Vamos a sacar La velocidad En la tubería 3 O sea Ya tenemos La velocidad En la tubería 2 Vamos a sacar La velocidad En la tubería 3 Recordando que Área 1 Por velocidad 1 Es constante A la área 2 Por velocidad 2 Aquí voy a cambiar 1 por 3 Para Dejarlo más fácil Área 3 Pi Entre 4 De hecho Que tonto Se me olvidó Esto Como son círculos cilíndricos Ya puedo hacer esto directamente Entonces Quiero velocidad en 3 Pulgadas Voy haciendo velocidad en 2 pulgadas Que ya la tenemos Por diámetro de 2 pulgadas Entre diámetro de 3 pulgadas 1 Mira si Esto lo podemos hacer Sin conversión 52 377 Ustedes usen decimales Por favor Pero esto Debe estar dando Algo cerca de 154 metros Por segundo O sea Casi la mitad Lo cual tiene razón O sea Como el tubo es más grande Tiene que ir Obviamente más lento y bueno, ya tenemos casi muchos datos ¿por qué saqué la velocidad? ahorita vamos a ver no sé si sacar primero el de forma o el de, ah sí, vamos a sacar el de forma el otro es un poco más largo hf de forma vamos a hacer simplemente la sumatoria de todos los h o todas las k velocidad cuadrada entre 2 de i empezando en 1 y terminando en ahora sí, vamos poco a poco voy a separar los que son velocidad 2 de 2 pulgadas y los que son de velocidad de 3 y 6 tipo acá, entrada, habíamos dicho que era 0.8 pero en la teoría 2 cada de válvula 0.2 cada de expansión y cada codo los codos están en en la teoría de 3 entonces lo voy a poner en la teoría de 3 y cada salida acá acá la salida está en la de 2 también interesante lo checo porque en los datos tengo algo más 1.6 y si sumamos esto nos da 1.4 2.4 1.4 y esto me da 0.6 y por qué lo separé ahorita van a ver HFF de 2 pulgadas viene siendo velocidad de 2 pulgadas al cuadrado entre 2 por la K K de 2 pulgadas ya sabemos que es 1 entre 2 por la K 2.4 me da algo así como 1.0 algo lo voy a dejar en 1 entonces lo pueden sacar bien la de 3 pulgadas esto sí es un poco más interesante 4.5 4 al cuadrado entre 2 por 0.6 puede ser algo de 0.6 no tengo la mano 0.6 ahí está perfecto y ahora sí esto ya las podemos sumar de hecho sumatoria de HFF es 1 más 0.6 0.6 ok metros sobre 2 y aquí ya vimos la forma de cómo sacarla de forma así que voy a parar el video para seguir en la siguiente parte y vamos a estar sacando la de pared pared esta sí está un poquito más larga también vamos a hacer la división de 2 y la de 3 ¿por qué? porque las velocidades son diferentes entonces vamos a estar sacando números de Reynolds por separado mejor hacerlo desde una vez por separado y bueno el dato les recomiendo siempre hacer esta tablita es alegre en la línea recta así madre sí diciendo velocidad ya tenemos que este es 1 1 metro por segundo este es 454 está bien difícil lo escribir aquí está normalmente no tengo letra tan fea pero esto no ayuda esto ya lo habíamos sacado de los otros centímetros digo de los diámetros epsilon en D esto lo podemos escribir bien rápido epsilon viene diciendo 4.6 por 10 a la menos 5 metros esto lo sacan de datos porque es acero comercial ya deben de saber esto sí les recomiendo que se lo sepan de memoria mínimo en cuanto estén en la clase de transferencia de momento 4.6 por 10 a la menos 3 metros entre su centímetro y van a ver que los cálculos se repiten mucho entonces muchas veces es conveniente poner todo esto en Excel que me siento muy tonto repitiendo los cálculos pero es importante saber hacerlo menos estoy diciendo 0.00187 o sea 0.006 0.009 ahora sí vamos un poquito más abajo y me va a faltar el número de Reynolds recordando que es rho b diámetro entre mu la densidad sabemos que es 1000 velocidad de esta es 1 diámetro 0.0052 5 y esa es la menos 3 debe dar algo de 52.000 y bueno aquí la densidad es exactamente la misma la velocidad no la misma es casi la mitad 454 el diámetro tampoco es el mismo ser más grande 7 7 9 3 entre viscosidad y el de menos aquí estoy suponiendo que no hay cambio de temperatura 35 y bueno como todos son Reynolds son mayores a 10.000 son turboretes ya podemos continuar y bueno yo lo pueden sacar de tablas o de la gráfica de Chen digo ya sea por tablas o diagrama de Moody o por Chen pero bueno eso no se los voy a explicar aquí simplemente lo voy a sacar el cálculo esta medida 0.020 la tabla y esta medida 0.025 calculándolo de Chen entonces ahí tienen más o menos las diferencias ¿por qué la tubería más grande tiene más fricciones? número 1 porque es digamos más áspera comparado bueno de hecho el número de reinos es más pequeño a números de reinos pequeños hay más fricción así de siempre y bueno ahora sí nos toca lo final viene siendo la suma de longitudes habíamos dicho que era 20 aquí tenemos 20 esto es 8 L en D simplemente en diámetro luego viene haciendo 0.2 acá acá 0.052 y viene haciendo 8 entre 0.0077 L en D me da 3.80 y este L en D me da 102 así lo voy a dejar ok la cabeza de velocidades todo esto va a servir para algo no se preocupen yo sé que parecen cálculos totalmente al azar pero ahorita vamos a ver porque es conveniente hacer esta tablita velocidad al cuadrado viene siendo 1 al cuadrado entre 2 viene siendo 0.5 y este quiere 0.45 al cuadrado entre 2 me da creo que es esto 1 punto 1 y bueno ya no tengo espacio pero recordando que F por L en D por la velocidad al cuadrado entre 2 es igual a las pérdidas de fricción por pared ahora ya entienden saqué la F aquí la L en D aquí y la velocidad al cuadrado aquí todo esto es para sacar F todo esto es para sacar L en D y velocidad al cuadrado entre 2 pues no es el cálculo filo directo pero ya vieron porque es tan útil sacar la tabla todo esto de arriba les doy un review todo esto de arriba velocidad diámetro epsilon en D lo hice para sacar el número de reinos y al sacar el número de reinos ya puedes sacar la tablita y factor de fricción la sumatoria de L pues la puede haber sacado no haber puesto pero lo puse nada más para facilitar es L en D y la velocidad es así la puedes poner directo todo esto si multiplicamos F que viene siendo 0.02 por L en D que es 380 por la cabeza de velocidad que es 0.5 nos da 3.81 y ahora para este caso es 0.025 por la longitud por esto de aquí debe dar 0.26 sumamos todo o sea esta de aquí y esta de acá es HFS total viene siendo 4.08 ahí está y bueno voy a parar el video porque tengo que sacar otra hoja de cálculo pero ya casi vamos a sacar simplemente toca todo digamos ya tenemos todo simplemente nos toca despejar y sustituir todos nos habíamos quedado bueno nos voy a hacer un resumen bien rápido FS hemos dicho que era 4.08 y HFF habíamos dicho que era como 1 o sea 6 creo entonces sumando todo la suma de H debe dar bueno lo voy a redondear a 5 5.1 ok y bueno que más falta hacer ya se lo voy a dejar así si viene siendo todo regresamos no sé si recuerden pero no rápidamente esta ecuación sólo nos de esta ecuación de aquí nos faltaba únicamente la HF ¿se acuerdan? ya vamos a calcular la cabeza de gravedad la cabeza de presiones la cabeza de velocidades sólo nos faltaba HF para completar todo esto aquí así que ya lo tenemos HF así que vámonos al otro acá vamos a regresar aquí vamos a sustituir todos los datos habíamos dicho que era la cabecera como acá voy a ver con cuánto era la cabecera como cada cabecera menos 10 menos 10 de la cabeza más de la gravedad era 40 más de la velocidad era casi nada era 0.5 más de la pérdida de fricción viene siendo 4 5 entonces sumamos 30 35 35.5 metros subseguido al cuadrado ok ya aquí rápidamente les voy a decir de dónde venía este es el delta P entre R este es el G delta Z y este es el 1 medio por velocidad al cuadro y estoy diciendo HF esta vez que voy diciendo a la vez HF de forma más HF de pared total da la carga de la bomba y bueno para qué creamos esto primero ya esto vendría siendo la respuesta número A nos piden también la potencia la potencia vamos a necesitar V por flujo más potencia es igual a la cabeza que es 35.5 metros sobre segundo por volumétrico esto no lo tenemos pero ya habíamos calculado por ahí el flujo volumétrico creo que era 0.00 aquí lo tengo aquí si no lo recuerdan nada más atrás en los videos 21.6 metros cúbicos por segundo multiplicamos esto por mil 2.16 kilogramos por segundo 2.16 kilogramos por segundo y me siento como un 70 70 joules por segundo o 70 watts esa es la potencia que nos va a dar la bomba pero nos dicen cuánto nos vamos a estar gastando en electricidad o sea cuánto es simplemente este es 70 entre 0.85 esto es obvio nos va a dar un número mayor y este si no tengo la mano vamos a sacarlo 0.70 entre 0.85 aquí tenemos acá 823 watts vamos a tener que estar replicando 823 watts de electricidad para que la bomba nos dé con esta eficiencia del 85 las 70 watts que le estamos pidiendo 82.3 watts nos va a dar 70 watts y eso viene siendo todo el ejercicio si tienen dudas me las mandan porque yo sé fue un caos este video no lo tenía planeado hice muchas aperturas de hojas nuevas etc pero espero que sea claro si no me dicen y ahí les voy a aclarar por favor